¿Y qué pasa chavaleria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Paris Saint Germain Y bueno, como ya comenté ayer, es el último modo carrera que me quedaba por retomar, ¿no? He estado echándole un ojo a cómo nos había ido todo y parecía que todo, de momento va bien, ¿no? Estamos en semifinales de la Copa de la Liga, jugamos en casa contra la Buen Pelé, así que prácticamente podemos decir que estamos en la final En la Copa Nacional estamos en octavos, en la Champions estamos en octavos, nos ha tocado el Sporting de Portugal Y en la Liga estamos 4 puntos por encima de segundos Va todo bien, va todo bien en esta serie Además estamos ahora mismo en el mercado de traspasos de invierno y he estado mirando un poco ¿Qué negociaciones teníamos? Si teníamos ahora mismo a Iborra, a Camacho y a Iturraspe aquí, pues no sé, en proceso No sé si voy a fichar a uno de los tres hoy El cambio, en los tres casos, es un cambio por Tiago Mota Si puedo fichar a alguien hoy, pues lo voy a fichar Así que nada, tenemos el primer partido que es contra el Nantes, fuera de casa Que además coincide que es el primer partido de la segunda vuelta Y no sé realmente si ir con titulares o suplentes Porque después tenemos estas semifinales contra Montpellier Pero es en casa, ¿no? Debería ser fácil, ¿no? Debería, debería ¿Cómo va el Montpellier en la Liga? Vamos a echarle un ojo Montpellier, Montpellier, el puesto 13 Yo creo que vamos a ser capaces de ganar con el equipo suplente Vamos a ir con el equipo titular contra el Nantes Vamos a ver cómo llega el equipo al partido contra el Montpellier Y ahí decidimos Pero vaya, yo apostaría que juegan los suplentes, tío, ya que ganan En fin, estáis viendo esto Me he quemado el dedo, me he quemado el dedo en el laboratorio Y... madre mía Y madre mía, ha marcado Di María ¿Por qué pata ese hombre? Cazanich, Klich Marca Di María, otra vez, 1-2, vale, bien, bien Se está jugando un partido interesante Olimpíde, tío, un olimpíde de Marsella Nosotros vamos a ganar este Nosotros vamos a ganar este, el Lyon va a ganar Marsella Y... bueno, no sé No sé cómo están con Lyon y Marsella Que está segundo es el Mónaco No les interesa a Thiago Mota Pues... pues no sé Pues no sé cuánto puede costar Iturraspe Voy a poner 10 millones Que es lo que tengo No sé cuánto puede costar Iturraspe La verdad, me habéis dicho que ficha Camacho De entre esos tres, que ficha Camacho Puede ser, puede ser Uno de los jugadores que fiche Eh... y con E Lo he estado viendo antes Porque he puesto unos cuantos jugadores transferibles Y con E no... 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 Parece... parece que no es malo Pero realmente no tiene potencia para destacar No tiene nada... Eh... en especial Lo voy a dejar entrenando Está transferible y con E Eh... lo voy a dejar entrenando Pero pinta mal... pinta que se va a ir Si llega una oferta en este mercado se va a ir Y si llega en el siguiente también se va a ir En cuanto llegue una oferta se va a ir Debería quitarlo de entrenar pero bueno Ya en algún momento lo haré También tenemos aquí a Giovanni Lochelso Lochelso, me habéis dicho que se pronuncia Que es un jugador muy interesante, la verdad La verdad es que es un jugador muy interesante Y espero que salga cedido, sinceramente Oferta rechazada de Iturraspe Y aceptada de Camacho 10 millones y te hago nota Eh... vale Camacho de los tres era el mejor Sí que perfecto Perfecto Eh... le vamos a poner bueno para el primer equipo Sí, yo creo que bueno para el primer equipo No le vamos a poner mucho más Que si no después se queja mucho Vale, ¿qué pasa aquí? Sobre mi salida del club A ver Viste, aunque ya le transmití mis ganas de cambiar de equipo Quiero decirte que ante todo soy un profesional Y no voy a bajar ni un ápice Ni un ápice Mi rendimiento en el club Auriel que no quiere renovar pero no hay prisa No hay prisa No hay prisa Eh... he estado mirando eso también El tema de Auriel Y no hay problema porque Todavía me queda bastante tiempo de contrato Auriel, ¿dónde estás Auriel? Me unir me habéis dicho que lo entrené Podría entrenarlo A lo mejor lo pongo ahora por iconé Eh... Auriel Veis que le quedan dos años y medio de contrato Le mando además una oferta de renovación A ver si le da por renovar Pero vaya que... Confío en que renueve en algún momento Vale, jugamos contra Montpellier Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Montpellier no nos va a ganar No nos va a ganar La cosa es que me suena que... No sé si fue el Montpellier, tío Me eliminó en una copa con el PSG En FIFA 16 16 Me suena, no sé si fue el Montpellier Bueno, marca Meunier Marca Lucas No había ningún peligro Realmente en este partido El Lille está ganando al Lyon Sorprendente cuanto menos El Lille está ganando al Lyon Con otro gol El Lille se va a meter en la final 5-0 ya 5-0 ya Doblete de Lucas Doblete de Meunier Y un gol de Cavani que ha salido desde el banquillo Y el Lille elimina al Lyon En la otra semifinal Así que la final de copa será contra el Lille Vale, no... A ver, el Lyon habría sido más difícil A ver, por la posición en la tabla no Porque el Lyon está sexto y el Lille tercero Pero... En cuanto a nivel de clubes El Lyon es mejor, sin duda ¿Cuándo es esa final? Así por saberlo En abril ¿Juego en casa? Juego en casa, pues nada Tenemos ya nuestro primer título Bueno, primero no Es el segundo, ¿no? Porque ganamos la Supercopa Supongo que sí, ¿no? La Supercopa 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 Aquí está La ganamos, ¿no? Sí Ganamos la Supercopa Pues bueno, va a ser nuestro segundo título Con el Paris Saint-Germain Perfecto Kamancho acepta Problemas contractuales con Naurier Eso no me termina de agradar mucho Gesé, que está contento con sus minutos Igualito que la vida real Igualito que la vida real Demerino está sabiendo llevar el vestuario De Paris Saint-Germain Para nada Pues no sé No sé El Monaco ha pinchado Porque me han puesto 6 puntos No sé qué hacer con Kamancho Voy a esperar a ver si llega un informe de alojador Que me dé su valoración Porque no sé qué valoración tiene Bueno, lo voy a fichar Total Mejor que Mota es seguro Mejor que Mota es seguro Vale, pues vamos a fichar a Kamancho Nuestro Último fichaje en esta temporada En este mercado de invierno No tenemos ya presupuesto para nada ¿Y qué acabo de hacer con la oferta que había por Giovanni? La he borrado, creo La he borrado De todas formas la iba a rechazar Pero Vamos a verla 23 millones Ah, Giovanni no se va Giovanni no se va No Giovanni se queda Porque Giovanni es un gran jugador Me encanta Me encanta Giovanni Vamos a mirar Así Porque sí El rendimiento de Giovanni En cuanto a goles Quiero decir Es lo más importante Es un delantero Que voy a mirar Si no Anda un poco flojo Anda un poco flojo Gese lleva 8 goles Lucas lleva 9 Benalfa lleva 9 Anda un poco flojo Pero bueno Da igual Da igual Es Giovanni, tío Es Giovanni ¿Qué más da? Giovanni lleva aquí desde el principio O lo he fichado en este mercado de invierno No, por los partidos que lleva Tiene que ser desde el principio Bueno, da igual Da igual Da igual Estamos a 6 puntos el Monaco Y jugamos ahora contra el Monaco Creo que jugamos en casa además Así que nos podemos poner a 9 Lo que nos da ya todo Oferta de Hoffenheim por los Chelsea Vamos a cederlo Vamos a cederlo, sí Y oferta por Pastore del Bayern No Pastore se queda Pastore se queda porque Pastore está dando un buen rendimiento en el extremo Todo hay que decirlo Vale, pues Como estáis viendo ahí Estamos a 6 puntos Nos vamos a colocar a 9 O a 7 si el Lille gana Se colocaría el Lille segundo Y el Monaco tercero Oferta por Iconé Vale, Iconé Buena suerte Iconé Pero no, no, no No tiene nivel No tiene nivel para nada ¿Lo podríamos tener en el equipo? Sí, pero ¿Qué más me da venderlo ahora? Venderlo a la próxima temporada Así libero una ficha Así libero una ficha del equipo Y puedo subir a un jugador más del filial Vale, pues Llega ya el partido Llega ya el partido contra el Monaco El Lille ha jugado El Lille ha jugado y ha perdido Vale, me voy a colocar a 9 de segundo Si gano Vale, si gano ¿Que voy a ganar? Pues sí, casi seguro Casi seguro voy a ganar Pero todavía no hay que dar nada por hecho Vale, ¿qué pasa? Ah, que este jugador se ha ido ya A otro equipo Pues no entiendo No entiendo para qué me lo ponéis ahí Si ya se ha ido a otro equipo A ver No veo, no veo aquí Gente de calidad No No, para nada Vale, este sí 92 de potencial Y este es de 90 de potencial No puedo ficharlo Porque tenemos el filial Y no Pues hay que hacer espacio Hay que hacer espacio aquí 62 de global este 94 de potencial Cuidado con ese jugador Hay que estar atentos Hay que estar atentos a ese jugador Porque parece bastante, bastante bueno 89 de potencial este Lo voy a dejar 89 es un potencial alto Vale, pues no voy a echar a nadie Para ficharte a ti Lo siento mucho Rafael Enríquez Lo mismo eres el nuevo Ronaldinho Pero No necesito para ti Vamos a Vamos al partido contra el Mónaco Con el equipo titular Que ya está listo Jugamos en casa Como decía antes Nos vamos a pasear un poco Un poco Un poco solo No, a lo mejor no nos paseamos Y nos toca los huevos ahí un poco el Mónaco Pero no lo creo Marca Pastore Marca Pastore el 1-0 Marca Pastore el 2-0 De penalti No sé por qué he tirado los penaltis Pastore Pero da igual Si los marca Es que los tire él Que los siga tirando él 2-0 vamos ganando 2-0 vamos ganando 2-1 3-0 3-0 3-0 Con hat-trick de Pastore Pero madre mía Pastore Defendía yo antes a Pastore He rechazado la oferta del Valle Y mirad lo que Lo que hace Pastore tío Me demuestra Me 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 Como Si Joder Me responde A esa confianza que yo le estoy dando Con Con goles Con goles Y con un gran rendimiento 9 puntos No sé para añado el segundo Esta liga No tiene ningún Una dificultad Así que el objetivo Lógicamente como ya sabéis Es la Champions El objetivo principal Es la Champions Porque la liga está ganada La copa Estamos ya en la final Y nos ha tocado en casa También está ganada Nos queda la otra copa Por ahí Pero vaya El objetivo principal Sin duda alguna Es la Champions Voy a entrenar a Meunier Venga Habéis dicho que lo entrene Ya que es el lateral derecho Suplente del equipo Que vaya subiendo un poco Al menos Y por cierto Tendría que poner ya Camacho Camacho Que debutará el siguiente partido Seguramente Seguramente sí Jugamos contra esta De Reigns Ahora Supongo que fuera de casa Acabamos de jugar en casa No sé No sé No sé Puede ser un partido complicado Sócrates al Atlético de Madrid Jiménez al Chelsea Y Nastasic Al Everton Muchos Cambios de centrales ¿No? Veo yo ahí Bernede Oferta por Bernede ¿Quién es Bernede? No sé quién eres Bernede Pero te vas a ir De equipo Lo siento mucho Compañero Lo siento mucho Sigamos Dos mensajes ¿Qué pasa? La gente lo deja todo Para última hora ¿Oferta por Di María? Vale El mensaje de El jugador vendido Di María es otro que no se va a ir Oferta de Valencia No Di María no No se va a Di María No se va a Pastores Realmente del equipo titular No quiero que se vaya nadie El equipo suplente Pues se podría ir a alguno Si llega a una buena oferta Pero tampoco creáis que me hace mucha gracia Ahora mismo vender a nadie El equipo suplente ¿A quién podría vender? Realmente a nadie Un momento Que se ha puesto aquí Matuidi Tío Vale El equipo suplente Podría vender a Meunier Yo creo que es el único jugador Camacho 82 de media Vale, vale El cambio ha salido totalmente rentable Mota tenía 80 de media Y Mota tenía 30 y tantos años Y Camacho tiene 26 El cambio es Buenísimo El cambio es buenísimo Nos sale muy bien Por tan solo 10 millones Que es lo que nos ha costado Y además creo que Camacho cobra menos Así que Mejor que mejor No puede salir mejor esto Es que no puede salir mejor 6 horas Sigamos avanzando Porque aquí no va a llegar ninguna oferta Esto es el FIFA Joder Y llega uno ahora Eso es una oferta Es una oferta Pero por Marquinhos No, por Marquinhos No quiero yo ofertas Tío Cuando me ofertas Pues no sé Por algún jugador Que esté transferible Que no sé si me queda alguno Creo que no me queda Ningún jugador transferible Alguno cedible seguro Pero transferible Diría que no El Bayern iba por Pastore Y se ha tenido que conformar Con Adrián Silva Vale No sé No sé qué van a conseguir Con eso ¿Qué es eso? 119 millones de euros Por Antoine Griezmann Es lo que ha pagado El Manchester United Pues me parece perfecto Me parece perfectísimo Madre mía El Atlético Se ha quedado sin equipo Se le ha ido Griezmann Se le ha ido Jiménez Se ha quedado sin equipo Nos enfrentamos A esta de Rennes Después de este último día De traspasos Y... Madre mía Madre mía ¿Cómo ha acabado esto? Vale, pues Este equipo No es malo No es mal equipo Pero no tiene nada Que hacer contra nosotros ¿Para qué os voy a engañar? Vale Vamos a ir con ¿Suprentas o titulares? Que después tenemos también Un partido contra el Dijon Eh, titulares ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, titulares? Andan bien Están bien Eh... ¿Estado de Rennes? O... O el Dijon Vale, el Dijon es último Vale, pues vamos a ir Con los suspentes Contra el Dijon Creo que es lo mejor Y después tenemos Un partido de Copa De la Copa Nacional Los octavos Contra un equipo De segunda división Así que No deberíamos tener Ningún problema Ganar el estado de Rennes Sería bueno Sería bastante bueno Gol doble Uno para cada equipo Vale Y el Monaco Que va ganando Eh... Va ganando el Monaco Al Olympique de Marsella Eh, cuidado Cuidado Y después otro partido ahí El Nils Andetien Una jornada Bastante interesante El Marsella Que empata el partido El Monaco Que vuelve a marcar Nosotros que no marcamos Nosotros que empatamos Y el Monaco que gana ¿Por qué empatamos Contra el estado de Rennes Con el equipo titular? Pues no lo sé No lo sé Siete puntos Lo sacamos ya El Monaco Claro Nos ha cortado ahí Nos ha recortado dos Actualización del Ojeador ¿Qué me quiere contar el Ojeador? ¿Qué me quiere contar? Que no sepa Eh... Es que con estos jugadores Tío Con estos jugadores Paso Vale Joder Abilio López Pero Abilio ¿Qué nombre es? Madre mía ¿Y tú qué haces aquí compañero? Con 86 de potencial Madre mía Vale Han hecho La actualización Por así decirlo ¿No? Del filial Y cuando actualizan el filial Hay muchos que bajan en potencial Véase Alessandro Alessandro Branco Que tenía Un potencial alto Tenía una buena media Ahora ha bajado su potencial A 84 En cuanto lo he puesto a entrenar ¿Eh? Fíjate tú Que haga casualidad Pues nada Abilio Tienes sitio en el equipo ¿Y el otro qué me traes? ¿Qué me traes? Pues no No me sirve este Este tampoco Este tampoco Otra que uno en condiciones 59 de potencial ¿Para qué quiero un jugador así? Grecoi Gregois Perreo No recuerdo el francés Hace mucho que no Que no lo hablo Bueno da igual Que ese jugador se viene Y estos dos se van a quedar por ahí No ha sido muy bueno esto Para el próximo partido Benalfa quiere jugar Benalfa Tranquilízate que vas a jugar Tío Que jugamos contra el último Y contra el último Pues lógicamente va a jugar el equipo suplente Por mucho que el partido sea fuera de casa Giovanni Dos Santos ha subido No sé si alguno más Lo habrá hecho Areola ha subido 83 Ojo 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 Momento Momento Porque esto Esto significa que hay cambio en la portería Areola va a ser el portero titular Y Trapp el suplente Pues muy bien Pues muy bien A mi no me gusta nada Trapp En la vida real Tampoco en el FIFA Así que nada Por fin eres el portero titular El micrófono que se cae El otro día vi un comentario Porque no sé si fue en el primer En el primer vídeo Que he subido en Mundo Carrera Después de este regreso Y se me cayó el micrófono Y me dijo Tu canal sin que se cayese el micrófono No sería lo mismo No sería tu canal Algo así tío Algo así Da igual Fue un comentario muy gracioso Tío Fue muy gracioso Porque es que el micrófono este Siempre se está cayendo Porque no es estable Y me marca Tavares Marca Tavares Para el Dijon Y el Monaco perdiendo Contra el Niza Marca Gese Marca Gese Empatamos contra el Dijon Dos empates Fuera de casa seguidos No me toquéis los huevos tío No me toquéis los huevos tío Esto pasó con el Wolfsburgo No fueron dos empates Fueron un empate y una derrota Pero claro Con el Wolfsburgo Que la liga está ahí apretada Pues No nos podemos permitir eso Aquí con el PSG sí Pero Aún así me toca los huevos Bastante A ver A quién pongo a entrenar Neves Voy a poner a entrenar a este Si está en el primer equipo Está ya en el primer equipo este jugador Y no está entrenando Madre mía Y le creo X Bueno le creo A He visto por ahí Que tiene un potencial alto Tiene 61 ya de media Lo tengo aquí entrenando Este jugador Es interesante Es un medio centro defensivo Si lo habéis visto antes Yo sí lo he visto Y este jugador Es bastante interesante Bastante interesante Joder Hay que cederlo O algo Bueno primero hay que subirlo Al primer equipo Ya después pensamos en una cesión Benarfa ¿Qué me quieres decir? Benarfa Podrías haber marcado un gol Ya que me estás pidiendo aquí jugar Mis minutos de juego ¿Cómo? Vale Es que a Areola le tocaba jugar ese partido No lo ha jugado Porque ahora es el portero titular Curzawa Podemos discutir mi salario Pues sí Se puede hablar Se puede hablar ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Curzawa ¿No era? Sí Curzawa A ver Curzawa Eres el lateral Eres el lateral suplente Tampoco Vas a cobrar mucho más Que si quiero ver Es a Aurier A ver A Aurier Compañero Ya hace un tiempo Que me rechazaste este contrato Vamos a volver a intentarlo ¿Vale? Te ofrezco 150.000 Es que supuestamente La exigencia de jugadores 100.000 Le estoy ofreciendo 50.000 más Renueva Y déjate de tonterías ¿Vale? Por favor Porque además Con 150.000 Se colocaría De los mejores pagados Del equipo ¿Verdad? Casi seguro que sí Con 150.000 Sería el tercer jugador Mejor pagado Después de Thiago Silva Y Di María Aurier Más te vale aceptar eso Es que si no acepta eso No va a renovarme Que quede claro Al menos No hasta dentro De un tiempo Porque hay veces Que sí Te están rechazando No sé qué Y al final Acaban cediendo Vale Podemos estar Ante uno de esos casos En los que Empieza a rechazar A rechazar A rechazar Hasta que llega un momento En el que acepta Acaba cediendo Se acaba quedando en el equipo Porque el equipo es la hostia Y este equipo es la hostia Y este equipo está luchando Por 4 títulos Habiendo ganado ya La Supercopa de Francia Es decir 5 títulos Estamos luchando por 5 títulos Y quién sabe Si vamos a ganar los 5 ¿No? De momento tenemos la Supercopa de Francia La Copa de la Liga Estamos en la final Contra el Lille Jugamos en casa En la Copa Nacional Estos son los octavos Vamos a pasar a cuartos En la Champions Estamos en octavos Nos ha tocado De Sporting de Portugal Es un equipo sencillo Además tenemos la vuelta en casa Y en Liga Estamos líderes Absolutos Sin nadie que se nos acerque Vas a acabar renovando Abriere Ya te lo digo yo Pues nada Ganamos al Tours 1-0 Con un gol de Giovanni Y ya el siguiente episodio Empezamos con la Champions ¡Vuelve la Champions! ¡Madre mía! Tengo ganas Tengo ganas El siguiente episodio Contra el Sporting No creo que sea Una eliminatoria difícil Pero vuelve la Champions Y eso siempre es emocionante En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Un like con el dedo así Está muy bien Y nos vemos en la próxima cracks Adiós